¿Cómo programar videojuegos con Scratch Junior? Seguro los usaste, los viste. Pero, ¿sabés qué son los videojuegos? ¿Qué es necesario para jugarlos? ¿Cualquier persona puede crear uno? Un videojuego es un juego interactivo sobre un dispositivo digital. Por medio de un mando de control o un sistema de sensado, interactúan una o más personas. Estos dispositivos pueden ser computadora, celular, tableta o consolas. Entre los controladores más usados están los gamepacks, joysticks, teclados, mouse y pantallas táctiles. Si alguna vez te preguntaste si podías crear un videojuego y con qué podrías hacerlo, una de las herramientas puede ser el Scratch Junior. Esta aplicación está diseñada especialmente para que los más chicos desarrollen cuentos digitales, historias y videojuegos. Sus instrucciones son intuitivas, para animar personajes, decidir lo que dicen, diseñar su aspecto y programar su comportamiento. Pero, ¿qué significa programar? Programar es pensar creativamente y organizadamente los pasos para resolver un desafío o alcanzar un objetivo. En Scratch Junior podés dibujar y pintar personajes, diseñar el lugar en el que se mueven, decidir cuándo aparece un objeto o en qué momento habla un personaje, crear interacciones entre ellos, diálogos con tu voz, elegir y editar el escenario y los cambios de escenario. También podés sacarle una foto a tu mascota y convertirla en un personaje. O hacer una foto de tu casa, o patio, o una plaza y usarla como escenario en tu juego. Dar formas mágicas a los personajes. En fin, podés inventar todo el videojuego solo o con amigos. ¡Animate a crear tu videojuego! ¡Gracias!